Muchísimas gracias Beatrice, muchas gracias Carlos y Bellice y Bellice y el señor Machado este libro, La Venezuela Imposible me recuerda que lo que es imposible es América Latina no es Venezuela, Venezuela es un eslabón más de una cadena de fracaso muy antiguos y la pregunta evidente es por qué América Latina ha fracasado, por qué ha fracasado durante tanto tiempo yo tengo dos respuestas o una respuesta con dos partes la primera es que nosotros hicimos nosotros quiero decir los latinoamericanos los hispanoamericanos hicimos el tránsito de la colonia a la república sin percatarnos de lo que era una república los norteamericanos que fue el gran modelo que nosotros seguimos tuvieron que reflexionar sobre la república y publicar el federalista que reúnen decenas de trabajos donde reflexionan sobre la naturaleza de la república nosotros sencillamente copiamos el modelo norteamericano copiamos incluso la constitución norteamericana pero no nos dimos cuenta que la república incluía un compromiso absolutamente inquebrantable con la meritocracia por una por una parte y con el mercado por otra ¿por qué? porque la república era la sustitución de un régimen basado en el privilegio y en la asignación de recursos y de fondos a los cortesanos que se movían en torno a la corona siempre traigo el mismo ejemplo porque me parece muy significativo cuando Hernán Cortés conquista México una de las ventajas que le asigna la corona española son los tributos de 25.000 indios eso es parte de la naturaleza del sistema un sistema basado en la prosapia basado en los antecedentes personales donde mandaba el marqués mandaba el conde mandaba la persona que tenía un rango especial aristocrático en donde se enriquecía quien giraba en torno al poder político que era en este caso la corona y que eso estaba además santificado porque era la manera en la que la sociedad hacía sus negocios desde tiempos inmemoriales cito otra vez a un pensador norteamericano que se llama Douglas North Douglas North que fue premio Nobel de economía que demostró las relaciones que existían entre el derecho y las instituciones y la prosperidad y que encontró al final de su vida trató de murió hace relativamente poco tiempo y buscaba las razones del éxito norteamericano las razones del éxito norteamericano estaban en la institucionalidad pero un país que llevaba 232 años creciendo al 2% anual nada espectacular pero durante 232 años cuando se suma el interés compuesto uno se da cuenta que ese país ha llegado a ser lo que es hoy en día con 320 y tantos millones de habitantes el hecho de no darnos cuenta que nosotros no podíamos arrastrar el comportamiento de la colonia a nuestras repúblicas lo hemos pagado muy caro nuestras repúblicas tenían que estar basadas en la obediencia a la ley en el respeto a la ley esa era la esencia republicana eran repúblicas de normas constitucionales y se supone no es que en Estados Unidos no existiera por supuesto quien violaba las leyes pero eso no se violaba impunemente y además se perseguía y no había un tipo de impunidad ni siquiera moral no solo física sino moral ¿por qué? porque la sociedad norteamericana consideraba como algo terrible violar precisamente esa regla fundamental de que todos somos iguales ante la ley como todos somos iguales ante la ley todos vamos al ejército todos tenemos que morir en combate si es necesario incluso se sabe de muchos hijos de presidentes y de generales y de personas muy importantes de la sociedad norteamericana que han tenido que participar en las guerras se sabe por ejemplo que cualquier violación de las reglas era inmediatamente sancionada y no solo era sancionada sino era moralmente descalificante cuando alguien rompía unas normas sencillamente no se le reelegía a un puesto público se le marginaba y social y culturalmente había una sanción en el mundo nuestro desgraciadamente eso no es así y como eso no es así nosotros fuimos convirtiendo nuestras repúblicas en precisamente sistemas imposibles ¿por qué imposibles? bueno porque había un divorcio muy grande entre la sociedad y el estado que se había creado cuando el señor Chávez intentó dar su golpe de estado en 1992 el 65% de los venezolanos estuvieron de acuerdo en esa misma proporción estuvieron de acuerdo los peruanos con el golpe el autogolpe de Fujimori que fue precisamente en 1992 lo que quiere decir que había una gran inconformidad con un sistema republicano que no respondía a las necesidades de las personas y entonces lo que se esperaba era que un alguien lleno de buenas intenciones resolviera los problemas eso pues por supuesto nos costó muy caro aparte de ese o como consecuencia de esa visión del estado inútil que es la que nosotros teníamos o el estado tramposo o el estado ladrón que nosotros tenemos en América Latina y que desgraciadamente nos ha llevado a la imposibilidad de que las repúblicas funcionen adecuadamente eso genera una actitud de indefensión frente a los enemigos de la república hay dos anécdotas yo recuerdo que lo explican muy bien una de carácter oficial la que tú participaste una reunión creo que fue en Islas Mujeres entre el presidente Carlos Andrés Pérez el señor presidente de México se llamaba Salinas de Bortari en ese momento y el señor Gaviria y el señor Fidel Castro ¿qué hacían esos tres presidentes? tratar de salvar a Fidel Castro que en ese momento tenía una situación muy crítica desde el punto de vista económico por la consecuencia de que había desaparecido el auxilio de la Unión Soviética ¿qué quiere esto decir? que ni siquiera sabían identificar cuál era cuál era el gran peligro que existía para Venezuela o que existía para el resto de América Latina ¿por qué tratar de salvar a quien es un enemigo fundamental y sustancial del sistema que libremente supuestamente libremente se habían dado los venezolanos y que debían defender? esa anécdota refleja el síndrome de indefensión es decir estamos indefensos pero eso que nosotros vemos que vimos en ese episodio que Beatrice fue testigo porque era parte de la delegación venezolana ese episodio se repite una y otra vez acaba de aparecer acaba de suceder en Naciones Unidas ayer o antes de ayer cuando hubo una votación entre el gobierno cubano y el gobierno de los Estados Unidos por el tema del embargo y Estados Unidos votó a favor del embargo y junto con él hubo un estado que es el estado de Israel que tiene una relación muy especial con Estados Unidos y el resto de los países del mundo votaron a favor del gobierno cubano yo creo que va mucho más allá de la cuestión del embargo o no del embargo sino lo que está dentro del corazón de nuestra de muchos de los países occidentales es la la indefensión es mi mujer o sea que está saboteando ella me dijo cuando empieces a decir disparates yo hago que suene que suene el teléfono bueno esa 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 anécdota me parece que es muy reveladora y que explica muchas cosas explica la actitud de Santos con relación a la Farc explica la actitud del presidente Caldera con relación a Chávez en general hay un hay una ingenuidad frente a los enemigos del modo de vida que supuestamente le da sentido y forma eso dice que no se ponen las gafas por vanidad y entonces le ocurre todo esto bueno yo le voy a pasar la palabra a mi amigo Carlos Rangel que es una persona a la que distingo mucho como quise mucho y distinguí mucho a su padre que me pareció una persona extraordinaria del que ya he hablado en otras ocasiones y siempre con una gran admiración ahora me toca admirar a su hijo y creo que por las mismas razones que admiraba a su padre así que querido Carlos me toca a su hijo